Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más de Chasem Vamos a explorar el... Ah, 56% explorado, estamos ya por más de la mitad del juego, tío Vámonos, en 3 horitas, o sea que el juego no debe ser muy largo, no llegará a las 10 horas Ni de coña Estamos en las catacumbas, o deberíamos ir hacia las catacumbas porque hemos encontrado Una habilidad para apoyarnos en las paredes Aunque con eso hay muchas posibilidades, eh Con esa habilidad teníamos un montón de posibilidades Vamos primero a Carzas Espérate, tengo... Tengo algo para volver directamente, eh Tenía... ¿Dónde coño está, tío? No tenía un... ¿Un de eso para volver directamente? What? Curaría que sí, tío El tomo este para volver directamente, tío Bueno, pues se ve que no A ver que ir a Patita Voy a Garza, a ver que podemos hacer allí Hemos encontrado dos NPCs nuevos No sé si os acordáis En los jardines Y a ver si compramos algo, tío Estoy forrado 56% ya del juego, eh No está mal, hemos explorado 4 zonas ya, tío Apple Es un arma nueva, tío Algo distinto La Claymore está bien Pero es que es muy lenta Aunque lo bueno de la Claymore Es el... Tenía otra aquí abajo, ¿no? Tengo dos Lo bueno de la Claymore Es todo el rango que abarca, tío Eso mola mucho, tío El rango que abarca el arma Por cierto ¿Hay algo sin explorar por aquí? Teníamos algo blanco ahí Aquí abajo también Allá abajo, a la derecha Ya la haré, tío ¿Por aquí? Vale Ya exploraré esas zonas Pero creo que lo haré fuera de cámara Porque si no, igual nos tomamos aquí todo el día ¿Sabes? Hacemos un capítulo específicamente para la exploración Buenas, Herier El mando sigue vibrando cuando le da la gana ¿Os acordáis de eso, no? Está vibrando ahora, eh Uh, el bandido Hey, it's nice to see you again Es muy remoto Un trabajo es encontrar Cazar No sé qué Ah, vale Cazar y guardar para el largo invierno Desafortunadamente durante el ataque Grupo de kobolds robaron El venison ¿Qué es eso? Incluso peor Muchos de los animales están hibernando No sé qué En las minas Están quedando sin reservas en el pueblo, eh Dice que tendría que encontrar la carne de los kobolds Pero él es un cazador, no un guerrero Si puedes ayudar a recuperar mi venison de ellos Recompensaré tu tiempo, ¿no? Hazme saber si los consigues Es bueno verte otra vez Mis ingredientes, no sé qué Bla, bla, bla Está bien de la comida, seguro Mira, harina Está viendo harina Yo tengo harina, ¿no? O sea Tenemos harina Flour Flourback Arita, al menos tres Espera Tres, vale Sí, me vende comida No está mal, tío ¿Cuántos tengo? Tengo dos Vale, me falta una, entonces Podemos ir a una partida aquí Bueno, varias Mierda, la fresita Joder, es difícil esto, eh Toma ya 100 de oro Quiero conseguir el bar El bar es el mejor, ¿no? O es el 7 7 Ay, casi, tío Casi, tío Casi lo conseguimos No he encontrado gente, ¿no? Para las habitaciones Creo que no No ¿Este qué me pedía? Ah, vale Este me pedía las recetas Es verdad Vender A ver Voy a vender la Claymore Porque ya tengo una Short sword Long sword Todo esto me lo voy a quedar No sé para qué Cinturón de 300 600 ¿Qué me vendías tú? Ah, es verdad Silver armor Hostia, esto me mejoró Un montón todo Mira la defensa Todo lo que me sube Craftear ¿Me puedo craftear algo? Pernak No Mandillo de oro, tú La inteligencia Gilded Hammer 55 Armadura de oro Necesito Dos lingotes De oro más Esta vende magias Pues nada Puede que en esas zonas En las que necesito Llegar ¿Vale? En las que se podrá llegar ahora Con Con la magia esta Con la magia Con lo de poder Esto Saltar Y Cogerte a las paredes My money Tres de mis sacos Compensaré tu tiempo Toma mi pala Necesito que cabes Por allí ¿What? No me acordaba Este tío Mira, mira, mira Este me vende cosas Me podría comprar Dos lingotes Y craftear la armadura de oro Ah, que me la tengo que equipar Pues tengo que buscar Donde se cava, tío A ver, señor Sí, hemos encontrado Mucha gente Bla, bla, bla A Kate ¿Cuántos quedan? Por encontrar La princesa A Rupert A Jinx Y a Grant Son cuatro Nada, seguimos Vamos a las catacumbas Go Hostia, pues ¿Y dónde coño sabes Dónde debes cavar, tío? Son estas las catacumbas Sí coño, son estas Pero aquí no es donde Tenemos que ir Catacumbas no Era el castillo, tío Aquí Aquí, papito Ahí no es Ahí tampoco Vale, aquí abajo ¡Joder! ¡Fuck you! Vale, por aquí Lo sé que la Claymore Joder No sé si tiene reset De autoataque Cómo es tan lenta, tío ¡Dinerito! Me ha costado llegar aquí Coño La reina 3-6-5 3-9-6 Qué guay, tío Ya puedes subir por aquí Vámonos ¿Qué es eso, tío? Coño Espérate un momento Antes de seguir por aquí Voy a ir por aquí A ver si hay algo Que se pueda hacer aquí arriba No ¿Habrá algún tipo de salto largo? Algo así A ver Parece que hay algo ahí arriba Quizá consigamos alguna reliquia aquí Para saltar doble O planear Igual hay un planeador O algo así No sé, no sé Especulo Espérate Antes de ir por allí Mira Cuarto he guardado Puta madre, tío No sé si habrá algún tipo de planeador Vale No va a agacharse, tío No me convence mucho la Claymore, eh Voy a seguir probándolo un poco Pero... Hostia, puta Ah, pues sí, sí, sí Sí tiene Reset, sí Hija puta Hostia Hostia, chaval Pero bueno El enemigo más jodido del juego Es esta araña Me cago en la leche Un trozo de carne, eh Gracias Hostia Estoy casi muerto ya Creo que me hace falta algún tipo de armadura, eh Hostia, puta Me la ha jugado ahí, eh Joder Un diablillo Uf Una mala espina Este sitio Uf Joder Venga, en serio, tío Estoy intentando calcularlo Ahora Uf Madre mía Silver chain Cadena plateada ¿Eso para qué es? Ah, vale Aumentar la inteligencia No la quiero Me vuelvo el punto de guardada, tío Si no me matan aquí Mierda Vale Perfecto Ese level up Me acaba de salvar el culo Creo que me hace falta una armadura, eh No sé si craftearme la de oro Porque me quitan mucha vida, tío Mira un templo Lingote de oro Maravilloso Vale Más experiencia Más experiencia Mola What Ah, que es como un veneno El agua Vale Lo típico Por un momento pensé que era agua ¿Sabes? Pero no Joder Aún así me están curtiendo, tío Dios Que va, tío La Claymore No me convence para nada Ah Ah Bah ¿Qué tengo para curarme? Una manzana Tengo el bistec este Me cura 36 Joder, tío Es que Me cago en la Claymore De los cojones Espera un momento Voy a poner otra vez mi espada larga, tío Mi espada rápida ¿Era esta? No, esta no era Era Falcion Venga, ya, tío Lo que no tengo como volver al punto de guardado Al menos que me muera ¿Sabes? Vale, me lo voy a comer Ah, ya, tío Si una vez aprendes el patrón de la arañita Tampoco es tan difícil Un punto de guardado ¡Hostia! Un punto de guardado me haría feliz Eh, eres basura Espérate, seguí subiendo ¡Ay, sí! Gracias 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 Thank you Thank you, thank you, thank you No llegó Se está hinchando a subir niveles, eh El pajarito What? ¿No llegó? No llegó ahí, tío Vale, sí, sí, llego Soy imbécil Me cago en Dios, tío Es que soy imbécil, sí Uf, casi me como Estas zonas se las trae, gente En serio Estas zonas se las trae Que te cagas Ahí no se puede llegar, ¿no? No Salto doble O el planeador Yo me estoy imaginando Que es un planeador Que igual no es, ¿sabes? Igual son putas alas De vampiro Nice sword Caballero Espada del caballero A ver Es maravilloso, tío Es una espada nueva Más rápida Hace casi el mismo daño Que la Claymore Sí, señor Thank you Buenas, herias Toma, crítico Mierda Me ha bloqueado El hijo de puta Me ha hecho un parry ¿Sabes? Otro templo ¿What? Esto ha sido pura casualidad ¿Eh? Porque porque estoy... Ah, no Vale ¿Y esto, tío? Tío, más tres Me ha recuperado Toda la vida Me ha recuperado toda la vida eso Joder Vaya hostia, tú ¿Dónde estoy, tío? Ah, vale Es una zona secreta Traveler's Cape Wow Me aumenta todo, tío Wow Qué guapo Me ha aumentado Todo Herier Estoy a punto de subir De nivel Tampoco Me preocupa mucho Que me haga daño Aunque te diré Que me imaginaba Que había algo ahí Porque como veis Eso está muy echado A la izquierda Se deja como una zona Aquí a la derecha ¿Veis? Como que Falta algo aquí a la derecha Entonces dije Bueno, seguramente hay algo Mira No me he equivocado Me sientes afortunado Al dinerito, tío Joder Me hincho A todas las Estas antorchas Sueltan dinero Venga ya, tío Bueno, pues todas, ¿no? Un Demogorgon Uy Ah Está difícil esquivar eso, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Una esmeralda Thank you Debería volver Espérate Ah, no Ya dije Bueno, igual están las antorchas Otra vez Ay Creí que me lo voy a matar Forzando un poco Nos hemos dejado un camino A la izquierda, ¿eh? Puedo volver Para la izquierda, ¿eh? Anda Nos hace falta la clave Para esto, ¿eh? Eso es un puzzle, tío Joder Joder Battle Axe Ha hecho de batalla 54 Pero esta es de las de... Sí Las que hacen todo el recorrido, tío Abarca mucha superficie y tal Pero Gerier Me van a matar, tío Ay, señor ¿Qué estoy haciendo? Eso no me tenía que haber dado ahí Uy, ¿y esto? Dark armor Va, me baja todo Y porque está como... Energía oscura A ver Igual irradio alguna energía oscura No quiero morir, tío No quiero morir, tío ¿Dónde está el punto de guardado? Ojo, está bien lejos, tío No puede ser Bueno, si veo la cosa muy complicada Tío de warp Mierda Voy a tener que tirar del warp, tío Ay Se queda buggeada ahí, ¿sabes? Como en la esquinilla Vale, creo que puedo llegar al punto de guardado Sí Maravilloso, tío ¡Ah! Tres de vida Esta zona está jodida Es que meten muchísimo, tío Y eso que tengo una armadura nueva, ¿eh? What? Ah, coño, que no es por ahí Guaya Muy bien Muy correcto Vale, como cruzo yo ahora Está guay, ¿no? Está bien eso Buen diseño de niveles Ahora Ah, muy bien también Joder Ahora Ay, mi madre Ahora Que me gusta a mí el plataformeo Pero, joder Qué difícil resulta a veces Aquí no era, ¿no? Pim Pim Pum Bueno Ah, si podía ir por el atajo, tío Que para algo habría un atajo, loco Para algo habría un atajo, tío Para tener que dar toda esa vuelta Tengo ya de cocción directa, soy gilipollas ¿Era por aquí, no? Sí Benison Uy, eso es lo que nos pedía el pavo este, ¿no? El Benison Eso nos lo pedía el... Uno de los NPCs Uy, quieto Democor ¿Qué? Ah Oye, por ahora no nos hemos dejado muchos caminos La derecha, que era el camino separado del puzzle Por aquí abajo ya está Vale, un atajo Bien, tío Esto es importante, ¿eh? Un atajo abierto es importante Podría haber sido un punto de guardar Joder Token High Tonic Recipe Pero ya tengo ese, ¿no? Tengo dos High Potion Ah, vale Este es el poción y este es el tónico Vale, pues guay Lo que me faltaba ya Que los enemigos bloqueen Que te hagan parry, ¿sabes? Lo que me faltaba por ver Fuck Bueno, y por aquí, a ver La distancia que recorren estos tíos Logro desbloqueado Monster Slayer Me han dado un logro, tío Ey, ¿y este tío? Arena ¿Qué es esto? Un nuevo desafío Se acercan Quizás crees que eres un Wario ¿Crees que es un...? La arena, tío Hay tres combates Que aguantan Esperan por ti No sé qué Bla, bla, bla Y si lo superas Puedes enfrentar al gran campeón Por el título La arena es letal Así que asegúrate de estar preparado Antes de entrar A ver, gente No me bloques Uy, este aguanta un montón Vaya hostias Mete el arquero, tío ¡Uy, ¿qué es esto? Mierda, puta Hielmo de gladiador Me aumenta todo un montón Pero pierdo a mi pajarito Me voy a cagar con el pajarito Que me gusta a mí mucho Así que tienes algunas habilidades Como luchador Pero tienes lo que hay que tener ¿No? La dureza Para enfrentarte al campeón Para ser campeón Tienes dos enfrentamientos Más preliminares Antes del gran campeón Me gustaría enfrentarme Pero si me recargas las pociones Si me recargas esto Pues igual, ¿sabes? Ya lo haré Bueno, espérate Igual aceptándolo Me las recarga A ver Pues no ¿No sería lo justo Que me recargase todo? La arena Si hay un punto de guardado Por aquí cerca Lo hacemos Porque El más cercano está abajo, tío No creo que haya otro cerca Ahí va Black feather ¡Hostia! ¡La pluma! Esto nos lo pedía En los jardines ¿Era? A black feather Radiating dark energy Esto nos lo pedía En... Creo que era en los jardines Hay un hueco Por una pluma No sé qué Algo así ¿O me estoy equivocando? Pues, ¿sabes? Te digo Voy a ir a guardar Y voy a hacer el coliseo este Porque parece que es por... Hay que irnos ahora Hay que ir a los jardines Entonces Otra vez A ver Por abajo Al menos que haya habido Alguna parte del mapa Donde estuviera resuelto El puzzle De las campanas ¿Eso? ¿Te lo puedes creer? ¿Te puedes creer? ¿Os puedes creer Lo que acaba de pasar? Me tengo que comer esto, eh Si no, muero Muerte igual Esto ha sido... Creo que ha sido Lo más unlucky Que me ha pasado en el juego O sea, me han puesto la red Dentro de la... De la piscina de veneno, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Tengo que volver a hacer todo No me lo puedo creer, tío Wow, tío Hostia Que rabia Acaba de darme Lo que acaba de pasar, tío Ay, tío ¿Qué os dije? Que es el enemigo más Peligroso del juego La arañita esta No me lo puedo creer, tío No me puedo creer Lo que pasó ahí Wow, tengo que volver A recorrerlo todo, tío Vale, por ahí no es El Benison Joder, 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 Herrier De verdad, tío Me he tilteado, eh Me he tilteado muchísimo, tío Me he tilteado un huevo, tío A ver Fue esa araña esta de aquí Os lo dije, tío Es el enemigo más peligroso del juego, tío Mira, no me equivocaba Lo que me fastidia es tener que recorrer todo de nuevo, tío Que no es mucho en realidad, eh Pero Me toca los cojones Vámonos Vámonos Ja puta Asquerosa, tío ¿Era aquí el coliseo? Era por aquí, ¿no? Joder, tío A new challenger Venga ¡Joder! Ay, no puede ser Otra vez No puede ser, tío No me acordaba del arquero Me cago en la puta Lo dejo aquí, chavales Estoy muy tilted Lo siento por este episodio tan lamentable ¿Vale? Voy a hacerlo todo fuera de cámara Lo que me resta Y ya seguiremos en el siguiente Iremos al jardín y toda la historia Nos vemos, chavales Bueno, haremos el El coliseo ¿Vale? Nos vemos, chavales